Conectas Baby contra unión Conectas Baby, color azul con rosa, unión color anaranjado Conectas Baby, color azul con rosa, unión color azul con rosa, unión color azul con rosa, unión color azul con rosa Buena bola Buena bola Buena bola Buena bola Buena bola Otro lado Si por fuera B тоже Baseball 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ya viste, Anika? ¿Te tardaste? ¡Te tardaste! ¡Te tardaste! ¡Sí va! ¡Mmm! ¡No puedes entrar! ¡Mmm! ¡No puedes entrar! ¡Ahí tienes izquierda! ¡Y ahí tienes! ¡Te tardaste! ¡Otra vez no volteaste nada! ¡Suscríbete! 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 Adentro, que buena, no, lastima. Adentro, que buena, abuela. Bola, mira arriba, Melanín. Que buena, bonita bola. Que buena, chau. Vamos a subir. Vamos a volar, eh. Tiempo fuera, cambio. Bien. Tiempo fuera, cambio. Tiempo fuera, cambio. Súbela, 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 ¿ya viste? Suri entraba sola por el medio No, ya se la dice yo comprometida No, ya no me la mixto ¡Qué buena, hijo! ¡Por boca! ¡No! Adentro, qué buena Buenísimo Una de las tripleras En mi partido de Benito Juárez Bebe, corre, corre, corre ¡Qué buena! ¡Buenas sol! ¡Buenas! ¡Buenas bola! ¡Buenas bola! Se acabó el primer periodo Marcador 17 Conejas Baby 4 de unión Conejas Baby Qué buena Ana Adentro Triple era Letal en tiros de 3 Letal Porcentaje altísimo de efectividad Altísimo Qué buena Chave Qué buena Chave Adiós 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 Buena, bueno Chávez Buena, pum, adentro Que buena, Sol Bájale Otra salen La hizo, la Chávez La hizo, la Chávez Buena, Chávez Buena, Chávez Buena, Suri Buen trabajo Buena Buena cuerpo Buena cuerpo Buena cuerpo Buena 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 marca Buena marca Me pusieron a la Chávez Torerito Buena 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 ¡Buenísimo! Ya salió pase pero no Hoy no Ahí tienes al Centro Azul ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buenísimo! 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 buena bola buena bola ¡Qué buena! ¡Pum! ¡Adentro! ¡Qué pino! ¡Qué pino de verdad! Tiro bendito El tiro bendito Un bravo ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Y! Tiro y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Termina el segundo periodo, en el favor 30 conejas, 11 unión. Mujer. Aquí una chávez, una bola chávez. Se le va llenar Puedes manotear el balón Adentro Un pesito más 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 Un pesito más